Llega la operación verano y no, no nos referimos a la del bikini, sino a la de las carreteras, porque solo por las de Castilla-La Mancha van a pasar hasta 13 millones de coches entre julio y agosto. Hace unos minutos la DGT ha puesto en marcha el dispositivo especial de tráfico por el comienzo de las vacaciones de verano. Para este fin de semana tenemos previsto tener más de 200 patrullas que empiezan desde esta tarde a las 15 horas hasta las 24 horas del domingo, más de 200 patrullas repartidas en toda Castilla-La Mancha. Primera operación de tráfico de la estación que termina el domingo a las 24 horas. Solo en este fin de semana 710.000 vehículos van a pasar por las carreteras de la región, un 3,5% más que el año pasado, y las de Toledo son las que mayor flujo soportan. Ante esta masiva utilización de vehículos y motocicletas, pido a todos los conductores la máxima precaución, porque lo más importante que tenemos en nuestra vida es nuestra seguridad. Por eso es esencial una puesta a punto del coche antes de emprender viaje y, claro, estar bien descansado antes de comenzarlo. Para la semana que arranca el día 11 de julio, la DGT iniciará una campaña para comprobar el buen estado de nuestros coches y se continuará, claro, con las campañas de alcoholemia y de velocidad. El año pasado a estas alturas había un fallecido menos 40 frente a los 41 de este año. Y lo idóneo es recortar esa cifra para poder, por 11º año consecutivo, reducir las víctimas de tráfico en Castilla-La Mancha. Y atención a los puntos conflictivos. En la A5 y en la A3, desde esta misma tarde, ya hay carriles adicionales. Además, se van a reforzar los servicios de la Guardia Civil cada fin de semana y en el comienzo de las quincenas.